Y ahora señores, ¡ay! ¡Esa monga me tiene loco! ¡Damos paso a los comerciales! Botánica Tumba Cuello, atendida por sus propios dueños, Tata Burundanga y el respetable Chencho Borondrón, Consejero Espiritual Boqueteni y Pepe Puñalá, sesiones por Petra Cariño, la que se comunica mejor que la telefónica con el 137 al más allá. Animamos bodas y cumpleaños, conozca su presente, pasado y futuro en nuestra bora a todo color. Vendemos incienso, pociones, hierbas legales, resguardos y amuletos, despojos a domicilio. Comparen nuestros precios, comparen con lo que pueda en la Botánica Tumba Cuello, plantas zonas netales y servicio de ciambreras. Ay, qué dolor se siente adentro, cuando uno no puede, no puede estar contento. Ay, qué olvidarse de la gente y gritar su lamento, que se oiga, pondo bien. Mi corazón de prisa palpitaba al saber que tu querer me necesitaba. Ay, confundiéndome en tu pelo, en sueños tú me dirás, mamá, es que yo soy tuyo y tú mía, 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 mía. Primer amor, fuiste tú en mi vida, y ahora sin embargo una esperanza perdida. No, 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 no me abandones, no, por Dios, mujer, vuelve a mi mamacita que yo te sabré querer. Si sabré callar, no, lo aseguro, el golpe que me diste fue muy duro, y tal vez llorando así yo podré olvidar. El que yo era tuyo y tú mía, 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 mía. Es la pasión de un gran querer, que no debió nunca perecer. Mami, está buena, vuelve, vuelve por Dios a mí. Tú sabes que tú eres mía y ya no puedo vivir sin ti. Es la pasión de un gran querer, que no debió nunca perecer. Si algún día te hace falta mi amor, vuelve conmigo mamacita, que abierto está mi corazón. Mi corazón está abierto de par en par. Es la pasión de un gran querer, que no debió nunca perecer. Cuando contigo estaba, cuando contigo estaba, me sentía muy contento. Y ahora que solo estoy solo, se escucha mi lamento. Es la pasión de un gran querer, que no debió nunca perecer. El aroma de tu pelo a mí me embriagaba, y siempre la madrugada de sorpresa nos tomaba. Es la pasión de un gran querer, que no debió nunca perecer. Niños, fuimos, crecimos ya, y aún no puedo creer que ese amor no puedas tú olvidar. Es la pasión de un gran querer, que no debió nunca perecer. Y tal vez llorando así yo podría olvidar, el que yo era tuyo, tu mía, mía nada más.